El encargado de reordenamiento de la Alcaldía de Usulután ha comenzado con el proceso de asignación de puestos a los comerciantes de flores en los alrededores del cementerio municipal, en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. Ahorita estamos repartiendo lo que es flores, luego vamos a repartir lo que es comida y mañana vamos a entregar los puestos en la Cuarta Avenida Norte, ahí por la Formancia de San Antonio, donde era antes. Las autoridades municipales aseguran que el proceso transcurre con suma tranquilidad y que si aún están interesados en incursionar en este ramo del negocio, las puertas están abiertas para la inscripción. No, gracias a Dios no, pues nosotros sabemos y ya tenemos un listado y a eso nosotros nos regimos al listado que tenemos, de un puesto no solo presentarse y solicitar que necesita elaborar su trabajo que es vender flores y luego de eso pues nosotros le asignamos el puesto, ya queda registrado en nuestro banco que nosotros tenemos de registro. Como en años anteriores se impedirá el comercio al interior del Campo Santo para facilitar el flujo de personas que lleguen a recordar a su ser querido que descansa en su última morada. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.